¡Eh! ¿Qué pasa con vuestras vidas? Bien, hoy me gustaría hablar de una pequeña curiosidad que me he dado cuenta, en el que muchos usuarios lo habéis preguntado. Y no es para menos ya que en un primer momento yo también me quedé preocupado al intentar saber el funcionamiento de un objeto clave que podemos conseguir durante nuestra aventura en el juego. Pero más adelante simplemente con pensar por unos momentos te das cuenta de que sin embargo era todo mucho más lógico de lo que parecía. Pero que igualmente no deja de ser un bonito detalle o acción que vamos a poder realizar dentro de Taste Gone. Por eso mismo hermanos y hermanas, hablaremos del uso de los juguetes para perros que vamos a poder conseguir en el juego. ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! ¿Y te gustaría saber qué es lo que hacen estos renacuajos de mierda en su tiempo libre? Pues esto, que están revolucionados, sí, ya lo sabéis. Ok amigos, me gustaría por precaución avisaros de spoilers porque debemos avanzar más o menos por la mitad de la historia. Así que hasta que no hayas viajado hasta el campamento militar que queda al sur del mapa, deja de ver este vídeo para más adelante. Bien, recapitulando un poco la historia, como sabéis nuestro amigo Busser, pues el pobre tiene ciertos problemas por culpa de los Rave, ya que le provocarán unas quemaduras tan letales, haciendo que llegue a perder el brazo. Pero gracias a Deacon y a la enfermera pueden salvarle la vida. Por lo tanto, como no le va a esperar una vida sencilla y además en muchas ocasiones se va a sentir solo, recordando por supuesto que llegó a perder a su mujer, pues su mejor amigo Deacon o hermano tiene que largarse para intentar seguir el rastro de Sara. Pero para que no se quede solo y tenga un amigo que le siga, le intentará buscar un cachorro, ya que también es un amante de los animales. Acordaros también de una escena muy triste donde deben sacrificar a un pobre perro que ha sido malherido por los Rave, que como sabéis se dedican a atacar y a asesinar a los perros sanos. Y es por eso que ahí Deacon sabe que quizá podría venirle bien tener uno y por supuesto evitar que cualquier Rave pueda hacer más daño a estos animales. Así que en una misión principal debemos recoger carne de ciervo y eliminar a los zánganos que hay por la zona para atraer a un cachorrillo y llevárnoslo con nosotros para así más adelante dárselo a Busman. Ya sabéis que justamente una vez se lo hayamos dado, poco después es cuando Deacon se marcha al sur por una gran temporada para buscar a Sara. Y es cuando ahora viene la gran incógnita. En el juego como sabéis podéis recoger ciertos objetos de todo tipo que mayormente son para combinarlos con otros y así fabricar tanto objetos arrojadizos, otros para curarnos o de distracción. Pero si es que os habéis fijado bien en vuestro inventario, podemos encontrar y hacernos con unos artículos conocidos que quizá podrías haber pensado que tuviera otra utilidad, ya que si nos ponemos a pensar recogemos hasta airbags y muchas cosas más. Pero este se trata sin embargo de un objeto clave que sólo podemos utilizar en una única ocasión. En mi caso pude conseguir hasta tres, que si os digo la verdad pueden estar desperdigados por todo el mapa. De hecho desconozco si son ilimitados, pero tampoco os preocupéis porque esto no va a bloquear ni tampoco desbloquear ningún tipo de contenido más adelante. Bien, en cuanto a su ubicación, yo creo que estarán todos situados en la parte sur del mapa, porque justamente unas misiones antes de partir hacia el sur es cuando vamos a recoger al perro, ya que si no tampoco tendría mucho sentido coger estos objetos cuando ni siquiera tienes un perro. Bueno, el primero de ellos estará localizado en el suroeste del mapa, justamente a la izquierda del campamento militar en la casa que hay en medio de esas tres que se ven. Y habrá que entrar dentro de ella. Nos haremos con él cerca de esas cajas que hay en el suelo del propio dormitorio nada más entrar a esa misma casa. El otro en cambio será mucho más sencillo porque cuando conocemos a Curi debemos viajar con él y registrar una cabaña en mitad de la historia principal. Y para encontrar este segundo juguete para perros, nos esperará también en el suelo junto a esa chimenea. El objeto una vez lo hayamos recogido, se nos va a guardar automáticamente en el inventario, como ocurrió con las tecnologías de la IPCA. Y como comentamos, solo se podrá utilizar en casos muy especiales como el que vamos a comentar ahora. Bien, pues si resulta que visitamos a Buser, después de acabar la historia principal o en mitad de las misiones y si todavía no la has terminado, vamos a dirigirnos a su propia casa. Y no os asustéis porque puede no estar en ella, ya que en ciertas horas del día se encontrará trabajando. Y bien, para localizarla debemos dirigirnos a la siguiente posición que si os acordáis va a estar ubicado en el campamento de Iron Mike, justamente a la derecha de la mansión principal del campamento. Ok, en la entrada nos vamos a encontrar con el simpático perro que además se va a alegrar mucho de vernos y que siempre estará cerca de su casa esperándonos. Por lo tanto, cuando nos acerquemos a él, nos aparecerá un icono para interactuar. Y si decidimos confirmarlo, le daremos el juguete para perros. Realmente solo desbloquearemos esta animación para darle su premio y poco más, porque se va a quedar jugando en esta misma posición. Hubiera estado bien conseguir algún trofeo oculto, pero sin embargo no va a aportar nada nuevo. ¿Vale? Podéis aprovechar precisamente en ese momento para hacerle fotos con su hueso. De hecho, si dormimos en la propia casa de Buser, seguirá jugando el pobre ya esté nevando o no. Pero si nos vamos del campamento para realizar algunas misiones y regresamos otra vez a ese mismo lugar, ya no va a tener el juguete. Así que si habéis recogido unos cuantos más, podéis volver a darle otro si queréis. Pero como dijimos, no va a pasar nada más aparte de verle jugar. La pena del modo foto es que como solo se mueve teniendo a Deacon como eje central, al querer bajar la cámara va a tener unos límites. Por lo tanto, lo mejor será alejarnos para hacer una mejor foto, porque no vamos a poder dejar la cámara hasta el mismísimo suelo. Luego nos encontraremos el caso de este chico, que yo creo que será el más gilipollas del campamento, porque con la que está cayendo y no hay quien entienda ¿Qué coño es lo que quieres hacer? ¿En serio? Que alguien me lo explique. Es que no sé qué decir. Bueno amigos, ya hemos aprendido algo nuevo, como es el uso de este tipo de objetos clave, que solo los vamos a utilizar en ciertas ocasiones como habéis visto, y esta es una de ellas, y yo creo que tampoco va a haber más aparte de los que hemos utilizado en momentos esporádicos. Nos vemos pronto con más contenido, y ¡chao! ¡Suscríbete al canal!